Funcionaria de la Casa Blanca y CEO de CrowdStrike abordan interrupción global de Microsoft. Una alta funcionaria de cibernética y tecnología de la Casa Blanca, Anne Oiberger, sostuvo una conversación con el CEO de CrowdStrike, George Kurtz, este viernes para evaluar el impacto de una interrupción global de TI y confirmar que no fue causada por un atacante malicioso. Noiberger, asesora adjunta de Seguridad Nacional para Tecnologías Cibernéticas y Emergentes en el Consejo de Seguridad Nacional, explicó que la Casa Blanca contactó a diversas empresas de infraestructuras críticas en EU para comprender el alcance de la interrupción. Por su parte, Kurtz pidió disculpas a sus clientes por la interrupción del servicio informático, atribuyéndola a una actualización del software de la empresa de ciberseguridad. Noiberger enfatizó la importancia de la resiliencia digital y destacó la necesidad de mejorar los sistemas de seguridad globales y la capacidad de recuperación ante incidentes. Hay trabajo por hacer para crear esa capacidad de recuperación, señaló. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.